Mientras más te tengo, más yo quiero de ti Empezó en el egoísta, pero no sé lo que tú me has hecho a mí Ella me tiene envuelto No sé lo que hizo, pero funcionó Ella me tiene envuelto Usando la inteligencia a que vence fuerza Usando la consistencia a lo que hace que vence Poniendo un juego limpio en esta competencia Esencia absoluta, la mayor potencia Cienurbano.net Digo a la dama más bella del género, para mí, la más bella Heidi Brown con nosotros Muchas gracias Hola, Heidi Deme a lo foco Es que tú pones uno, tú sabes, medio nervioso Heidi Brown, mañana tienes un reto Sí Un concierto, Cine Macafé Tu primer concierto así, medio multitudinario, como solista Sí Wow Cienurbano.net Cinemacafé Claro ¿Dónde está ubicado? Mucha gente que no sabe Cinemacafé está en la Plaza de la Cultura Eso está ahí por lo frente del... ¿De dónde? Massimo Gómez ¿Dónde está el Teatro Nacional? Teatro Nacional, ahí, donde hacen los obreros Exacto Al frente donde llegan la visa, ahí Ahí, ¿dónde? Salí de Quillanave Sigue Mañana estamos ahí dando un poco de lo que es La Vaina Rosada 29 de noviembre, Cinema Café, 9 de la noche Baja la producción de 2.20 Ok Cienurbano.net ¿Eres tú sola o tienes invitados también? Sí, tengo invitados, personas que han colaborado conmigo mediante toda mi carrera ¿Es decir que me alimentan ahí? Puede ser que sí Bien Hay una producción, bailarines, bailarines, luces, sonido, un show, un espectáculo ¿Cuál es el precio de la entrada? 300 por persona Bueno, vamos a estar ahí en primera fila, Melo, si Dios quiere ¿Qué? No, no, yo voy de cabeza, tú supiste, ¿verdad? ¿Qué diferente piensas ofrecer en este concierto? Cienurbano.net Un desnudo, ¿no? No Ahí pagó 5.000 Donde se baile, un show con los bailarines de Nate Dancer Colaboraciones con gente que nadie espera, que están por ahí Sorpresas, espero que vayan por allá Y nada, dando más de La Vaina Rosada ¿Por qué tú no has explotado más esa parte tuya femenina tan... Cienurbano.net ¿Tú sabes? Aparte de tu voz, de tu talento, ¿tú tienes tu físico? Un calendario, un calendario Tú estás buena Y tú cantas bien, pero tú estás buena ¿Y por qué tú no has tratado de vender un poquito más? ¿Es explotado más esa parte? Esa parte de buenamosidad que tú tienes Que palabra no trae No, increíble Porque yo pienso que primero yo quiero que vean mi talento, no mi cuerpo Hay muchas que tienen su cuerpo, pero no tienen talento Espérate, ¿por qué tú no estás aquí a tirar puya? No Pues ya no, si no yo te estoy diciendo lo que hay No sé si tú has tenido Cienurbano.net Has estado en sintonía con la Escuela Urbana En los últimos días nosotros hemos abierto una revolución urbana Sí A nivel de medios Nosotros concientizando a los artistas, no al público Sí Sino a los artistas De que le hemos dado poder De que le hemos dado importancia a ciertas figuras Y a ciertos medios Que hoy en día nos están usando en contra Porque, por ejemplo, tú eres un artista con muchísima calidad No tienes la difusión que mereces tu música Sí ¿Qué tú crees que hay que hacer para cambiar eso? Cienurbano.net Mi caso debería tener un buen manejo Un manejo más Más Eh Que de más de mí ¿Entiendes? Ahora mismo estamos trabajando con Tigra Jereco Yo espero que Que lo que viene ahora sea Eh Bueno y vean a Heidi en su máxima expresión Sino que siempre me han visto como Sí, una rapera Pero, ¿qué? Heidi, ¿por dónde tú estás? Siempre me dicen lo mismo Pero ahora Yo espero que este 2014 sea rosado Para mí, de verdad que sí Totalmente Tengo un proyecto muy bueno Muy prometedor De verdad que sí Música buena De calidad Yo sé que Hay gente que consume ese tipo de música Por favor Yo creo que ya Eh La música urbana de este país Necesita Que no sea una simple Eh Como dicen Que lo tienen denigrado Una simple Chercha Sí Una burla Una burla No hay respeto Para lo que El R Lo que él sepa No lo hay Bueno, pero Melvin Eh Edi que Melvin Eh Heidi Ya entonces Invita formalmente A todos los oyentes De la Escuela Urbana Los Fokers Radio Que sé que masivamente Irán mañana Apoyarte a este concierto rosado Allá en Cinema Café Ante todo quiero dar las gracias Siempre he recibido el apoyo de ustedes Bien Como siempre Claro Que por favor Quítenme esa etiqueta Que ya los Fokers no es demagogo Por Dios Ya eso pasó Eso fue una época Ya le 100urbano.net Ya nosotros Sí Repítelo Mañana 29 de noviembre 9 de la noche Pink Concert Una vaina en Cinema Bajo la producción 120 100urbano.net